Bueno, y siempre es un placer escucharla. Estamos en comunicación vía Skype desde Madrid con Susana Malcorra, ex canciller argentina. Susana, buenas tardes. Daniela Ballester, Adrián Salonia, la saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto estar con ustedes. Bueno, algunas declaraciones que se realizaron después del G20, muchos han hablado, analistas internacionales, usted también. Bien, y me parece muy importante volver a preguntarle esto. ¿En qué se traspasa la cumbre del G20 en beneficio de los argentinos? ¿Hay algo que va a derramar para el beneficio de todos nosotros después del G20? Susana. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que reconocer que el G20 como organización, que fue una organización continua de un año, empezando en diciembre del año pasado, que tuvo 84 reuniones, muchas de las cuales fueron ministeriales, y que culminó este último fin de semana con una cumbre que trajo a la Argentina, a Buenos Aires, a los líderes del 85% del producto bruto interno del mundo, fue un éxito desde el punto de vista de mostrar la capacidad organizativa de la Argentina, de mostrarnos organizándonos, mostrando la logística, mostrando que podemos recibir y ofrecer a la Argentina como una alternativa para el mundo en este tipo de eventos. Creo que eso ya es realmente muy positivo. Mucha gente dudaba de que la Argentina pudiera organizarlo. Yo les recuerdo que cuando competimos por esta presidencia, competíamos contra China, y el que confiara en que nosotros lo podíamos hacer fue un desafío, y me parece que la realidad mostró que estuvimos a la altura de ese desafío. La segunda cosa importante del G20 es que nos mostró, dando la posibilidad en un momento difícil, de encuentro a los líderes, y se llegó a un acuerdo, a una declaración, que si bien no es una declaración increíblemente ambiciosa, y eso lo reconozco, también es cierto que es la primera declaración que logran firmarse por parte de todos los líderes en el año 2018. Esa es la realidad y el contexto en que vivimos. Todo esto es importante, posicionar a la Argentina como un país confiable, serio y jugador en el mundo internacional, en el mundo de las relaciones exteriores. La pregunta es, ¿cuándo esto se traduce directamente en el día de hoy, cuando el ciudadano o la calle va caminando a su trabajo? Yo diría que en eso hay muy poco, porque nunca estas cosas se traducen en automático. Es cierto también que durante el G20 el presidente tuvo la oportunidad de reunirse con muchísimos de sus colegas en reuniones bilaterales, muchas de las cuales trajeron firmas de acuerdos, por ejemplo, acuerdos respecto a exportación de carne en la reapertura del mercado de Estados Unidos, exportación de nuevos productos a China, ninguna de las economías regionales van a exportar productos a China que estaban vedados. Eso trae un impacto directo, pero todas estas cosas se construyen con tiempo y no son nunca el producto de un evento puntual. Malcorra, usted en algún momento habló del reflejo de la realidad, por lo menos la que le mostramos al mundo. Mi pregunta es si cree que hubo una coincidencia, desde su análisis, en la realidad que vivimos los argentinos durante todo el año y la que se exhibió a los líderes del mundo. Bueno, la realidad siempre tiene múltiples facetas, eso es innegable. Y no es la misma realidad la que podemos mostrar si invitamos a alguien a nuestra casa que si invitamos a un líder a un evento del Colón. Pero eso es así en la Argentina, en la China, en Hamburgo o en Estados Unidos. Entonces, lo que estamos mostrando es una realidad, que es la realidad de ser capaces de presentarnos ante el mundo, organizar algo que reciba a todo ese liderazgo de manera combinada y conjunta, que tiene una complejidad muy grande y que estamos a la altura de hacerlo. Esa no es la realidad de Doña Rosa en su casa día a día, pero tampoco es así la realidad de John en Dakota o la realidad de un ciudadano alemán mientras que se hace el G20 de Hamburgo. Me parece que tenemos que entender claramente qué significan estos eventos y qué realidad representan estos eventos. Ahora, Susana, ¿el mundo nos tiene interés? ¿El mundo nos quiere acompañar? ¿O solamente esto se traduce en palabras, en la firma del documento? ¿Y después esto no se llega a cumplir? Primero, la firma del documento no es para la Argentina, es para el mundo. En todo caso, lo que hizo la Argentina fue proveer de la capacidad de unirnos y juntarnos alrededor de una mesa y llegar a ese documento. Me parece que el trabajo que se hizo por parte del equipo que llevó adelante el G20 durante todo este año fue muy sólido, muy profesional y eso posibilitó que hubiera suficiente apoyo en documentación para que los líderes pudieran armar un documento que acordaran entre ellos y que es un documento para el mundo. Es un documento en el cual se habla del respeto por un sistema con reglas de juego para el mundo, en el cual se habla, por ejemplo, de la reforma de la Organización Mundial de Comercio, que es un tema que claramente tensaba la cuerda entre Estados Unidos y China y el resto del mundo. Se acordó llevar adelante esa reforma. Esas cosas no tienen que ver solo con la Argentina, tienen que ver con la Argentina siendo parte del mundo. Ahora, en cuanto nos apoyan, evidentemente ha habido un afecto societario que se ha visto, que se ha permeado en lo gestual y en lo concreto de las bilaterales, como les dije. Pero también hay que reconocer que una cosa es la relación entre los gobiernos, que es muy importante y yo diría que es el prerequisito a cualquier otra relación, y la relación con las empresas, que sobre todo en el mundo occidental, son las que toman las decisiones de inversión y hacen sus planes de mediano y largo plazo. Caso distinto es China, que tiene una economía más centralizada, desde la cual el presidente Xi puede comprometer cosas más directas en nombre de las empresas del Estado chino. Pero nada de esto causa consecuencia inmediata. Yo creo que estamos tratando de construir una idea de que las cosas son causa consecuencia inmediata en un sentido o en el otro. Y lo que tenemos que ser es conscientes de que nos hemos jugado mucho teniendo la presidencia y recibiendo a toda esta gente. Hemos salido bien de ese test. Eso nos pone como socios confiables, socios serios, que somos capaces de trabajar, planificar y concretar ese plan. Ahora tenemos que seguir trabajando en cada uno de los proyectos que estamos y trabajar en las cuestiones vinculadas a las energías renovables, donde China sigue teniendo un gran interés. Cuestiones vinculadas a Vaca Muerta, donde se ha visto que hay varios países que han mostrado interés. Trabajar en todo lo que hace a las economías regionales para que la exportación se mejore. Eso es el esfuerzo de todos los días y donde tenemos que seguir trabajando en el vínculo con las empresas que están interesadas en hacer. Malcor, retoma un poco lo que le preguntaba a mi compañero para seguir en la misma línea. Porque, claro, es inevitable hacer referencia a esa lluvia de inversiones de las que hablaba el presidente de la nación hace un tiempo atrás, recién iniciado su gobierno. Y decía, el mundo quiere venir a invertir en la Argentina. Usted decía, tenemos que seguir trabajando. Y los argentinos seguimos trabajando todos los días. Seguimos hacia adelante porque nadie puede darse el lujo de no trabajar. La pregunta sería, ¿qué es lo que ha cambiado ahora? Porque ahora el presidente volvió a decir, bueno, el mundo nos está mirando y quieren invertir en la Argentina. Según su mirada, ¿ha habido tal cambio? ¿Cuál sería? En primer lugar, yo le recuerdo, y probablemente que ustedes lo tengan presente, cuando yo era canciller, yo siempre fui moncauta diciendo, ojo, tenemos que hacer todo esto para instalarnos como centro de interés, para aparecer en el radar. Esto es necesario, pero no es suficiente. Claro. Lo mismo yo diría que pasa ahora. Es decir, lo que está pasando en este momento es que hay una enorme competencia por los recursos. Ustedes saben muy bien que las alteraciones que se han producido en el mundo, con la visión que tiene la nueva administración americana, la administración del presidente Trump, ha alterado la realidad económica, el flujo de capitales, ha alterado la forma en que las empresas se integran, porque él ha desafiado en algunos casos la integración de las empresas. Entonces, todo eso ha provocado en el mundo una disrupción. Esa disrupción hace que todos los países compitan por los recursos en un ambiente mucho más complejo. ¿Qué provoca el que G20 se haya hecho en la Argentina? Que Argentina salió exitosa, salió presentada como seria, y entonces se puede, en esta competencia que existe, puede lucirse más y puede adelantarse en la colita de la competencia. Ahora, esto de nuevo es una condición absolutamente necesaria, pero es una condición, no es automáticamente el que a partir de allí llega todo. Sigue habiendo que trabajar en el día a día, el Ministerio de Producción y Comercio tiene que vincularse en lo que le compete a las exportaciones e importaciones, lo mismo tiene que hacer la Cancillería, tenemos que seguir trabajando en nuestra competitividad, tenemos que seguir invirtiendo internamente en la mejora de la infraestructura, tenemos que trabajar en las economías regionales. Yo sé que todo esto lleva tiempo, pero lamentablemente no hay milagros, y mientras tanto, por supuesto, tenemos que seguir ocupándonos de la realidad del día a día de los ciudadanos que pasan por momentos complejos. Susana, la llevo a octubre de este año, una frase que generó muchísima repercusión aquí en la Argentina cuando usted dijo que el presidente Macri tenía una visión empresarial de su equipo de trabajo y agregando usted a su declaración que el Estado no era una empresa. A mí me preguntaron, y vamos a ser completos en esta declaración, porque como siempre se usa una parte de lo que yo dije, a mí me preguntaron qué cosa yo criticaría al presidente, al gobierno del presidente Macri, entonces yo dije, una de las cosas que creo que fue compleja fue la estructuración de un gabinete tan amplio, con más de 20 ministros, teniendo que manejar una realidad tan difícil y una transición tan, tan difícil como la que había que manejar. Eso me parece, dije en aquel momento y lo repito ahora, es una visión de empresa, una visión en la cual muchas veces uno tiene alrededor suyo una cantidad de colaboradores de ese orden en magnitud de los 20. Me parece que es trasladar una concepción y una forma de organización de la empresa al Estado, y el Estado no es una empresa. Eso dije en aquel momento, en este tono y en estos términos, y lo repito ahora. Creo que el propio presidente se dio cuenta de eso y por eso es que ha cambiado la configuración del gabinete. La complejidad de coordinación en el Estado es muy grande y me parece que el haber reducido el número de ministerios ayuda a trabajar en equipo de una mejor manera. Susana, hubo recientemente una noticia que tenía que ver con Francia después de las imágenes que vimos el fin de semana y desde su mirada del mundo, de hecho se encuentra ahora en Europa. Quería preguntarle qué piensa respecto de lo que viene sucediendo pero puntualmente el pasado fin de semana con las protestas brutales en París puntualmente y en otros lugares de Francia y con la decisión finalmente de revertir la medida que, o por lo menos una de las medidas que provocó estas protestas. Bueno, por supuesto que es preocupante. Siempre que uno ve en cualquier país del mundo que sea la ciudadanía expresándose y protestando de manera violenta y de manera dura como ocurrió en Francia en estos últimos días, uno se preocupa porque es obvio que algo está pasando y que está afectando a la gente. Es muy difícil opinar desde afuera. Yo trato de opinar con toda la información y con toda la seriedad. A mí me preocupa la reversión de esta decisión porque esta decisión está vinculada con la adhesión al Acuerdo de París y al cambio climático. Es la reducción de la presencia de coches que tienen un impacto negativo por su emisión de carbono. A mí me parece que hay maneras de resolver este tema y que es un tema complejo, obviamente. A mí me parece que se puede trabajar en subsidios puntuales en aquellas regiones que, como en el caso de Francia expresaban, dependen casi exclusivamente del uso del coche, que no tienen transporte público porque son zonas rurales. Entonces, quizás haya maneras de morigerar la implementación de políticas que a mí me parece son políticas importantes para atacar el tema del cambio climático. Lo que es evidente que la presión y la tensión de la política interna de Francia ha sido tal que el presidente Macron ha revertido su decisión. creo que va a tener que volver a pensarlo y a ver cómo lo implementa. La sensación es que hubo una respuesta a eso que pasaba en las calles, que al menos se escuchó, más allá de que ahora, como nos decía, haya que buscar otra solución. Sí, lo que pasa es que hay que escuchar lo que pasa en la calle, pero también hay que tener la responsabilidad de responder de una manera que tenga el impacto adecuado en todos los frentes. Ciudadanos reaccionan en función del impacto que siente en lo personal y eso está bien, tiene su derecho y así tiene que ser. Pero también hay una visión más global, más amplia, que es la visión del impacto que tiene el uso de los coches en el cambio climático. Entonces hay que compatibilizar ambas cosas. Quizás ahora el presidente Macron, y estoy asumiendo cosas que no me compete asumir, pero quizás ahora él y su equipo lo revisen y hagan una adecuación de esta política que es necesaria, porque la reducción del uso de los automóviles en el mundo es uno de los ejes que va a hacer que se reduzca el impacto del carbono. Susana, no hace mucho en la región había tres presidentas mujeres, Cristina Kirchner, Michelle Bachelet, Dilma Rousseff. Para que usted pueda hacer un análisis de lo que está pasando en la región, ¿cómo analiza la llegada de Bolsonaro a Brasil y de López Obrador a México? Estamos mezclando dos temas que no tienen nada que ver. Yo lamento que la presencia de género en Latinoamérica se haya reducido como se redujo. Latinoamérica era una de las regiones que podía ostentar una presencia de género en el más alto liderazgo y eso ha desaparecido. Lamento que eso sea así porque ustedes saben muy bien, yo soy una gran defensora de la política de género y la búsqueda de las políticas de manejo igualitario en ese sentido. Entonces, lo lamento. Evidentemente, o no ha habido candidatas o las candidatas que ha habido no han logrado el apoyo de la gente. La realidad del presidente electo Bolsonaro es otra, es una muy específica. Yo ya he declarado que en función de lo que era dicho en sus aseveraciones durante la campaña, estoy preocupada con algunas cosas. Estoy preocupada particularmente desde la óptica del Mercosur en lo que vincula a la Argentina con Brasil. Yo soy una profunda creyente de que el Mercosur, si hay que hacerle algo, hay que reforzarlo, hay que acelerar la integración. Y me parece que hay una duda seria por parte del presidente electo a este respecto. Es algo que a mí me preocupa enormemente, así como me preocupa haber escuchado algunas referencias a distanciarse de los sistemas multilaterales en general, de las Naciones Unidas, y por supuesto alguna referencia a la cuestión del Acuerdo de París, al cambio climático y al tema de la Amazonia. Todas cuestiones que yo creo son fundamentales no solo para Brasil, no solo para el Mercosur y la región, sino para todo el mundo. Así que ahí estoy siguiéndolo de cerca para ver cuántas de estas cosas que se dijeron durante el proceso electoral se transforman en políticas. Espero que haya una revisión y un repensamiento en ese sentido. En cuanto al presidente López Obrador, acaba de asumir, asumió en el día sábado, es evidente que plantea un cambio en México respecto de una historia muy larga de dos partidos hegemónicos. Trae a la palestra una visión distinta, creo que va a tener un enorme desafío en sus manos porque tiene que implementar ahora el acuerdo que acaba de firmarse con Estados Unidos. Ustedes saben muy bien que México tiene una larga frontera con Estados Unidos y un vínculo con Estados Unidos que tiene varias facetas. Tiene varias facetas políticas, facetas culturales, facetas geográficas, de integración económica. Creo que tiene ahí un enorme trabajo por hacer. Creo que tiene una cuestión irresuelta con el narcotráfico y la inseguridad en México. Es decir, me parece que él viene con una impronta que ahora tiene que de nuevo ver como adecua a las limitaciones de la realidad que le va a tocar manejar. Malcorra, le pregunto por último y le agradecemos por este contacto con nosotros. Uno de los temas de las últimas horas tiene que ver con lo que sucede con las fuerzas de seguridad, con la resolución publicada en el día de ayer en el boletín oficial. Sabemos que está en España, pero sabemos que está muy informada respecto de lo que aquí pasa y también de lo que sucede con otras fuerzas de seguridad en diferentes países del mundo. ¿Qué le parece esta resolución que fue publicada ayer? Bueno, yo no he visto la resolución, así que no puedo opinar sobre la resolución. Lo que he visto esencialmente son los titulares de los diarios y algunas de las informaciones que los diarios han provisto. A mí me parece que lo que es fundamental es que haya protocolos claros y que esos protocolos claros tienen que seguir los principios que existen en el mundo respecto del manejo de la seguridad interna. Entonces, no sé exactamente cómo están los protocolos, tendría que leerlo para opinión, para opinar. Creo que sí es cierto que hay estándares en el mundo y que espero que el protocolo que se ha terminado de adecuar siga esos estándares que existen. Claro, que no entre en contradicción. Bueno, queremos agradecerle por hablar con nosotros hoy. Sabemos que está presentando un libro. Nos gustaría que nos cuente. Bueno, estuve presentado, estuve en Buenos Aires hace pocas semanas atrás. Acabo de escribir un libro, mi primer libro. Se llama Pasión por el Resultado y está enfocado en el liderazgo femenino. Y es un libro de historias personales y profesionales. Cada capítulo es una historia a lo largo de toda mi carrera, de toda mi vida. Yo diría que cada uno tiene una conclusión respecto de alguna característica del liderazgo que yo resalto. Hablo mucho de la empatía como una característica del liderazgo y enfatizo mucho la importancia de que en el liderazgo participe la mujer y la mujer contribuya con su perspectiva y su punto de vista. Gracias por preguntarme por ello. Muchas gracias, Susana. Muy amable por este contacto. Adiós, que tenga buenas tardes.